La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo propone la inclusión de Diego del Real, Guadalupe Romero y Daniel Vargas para Río 2016. Al respecto, el jefe de misión, Mario García de la Torre, dijo... Nosotros el día de hoy hemos recibido la propuesta de estos tres deportistas y entendemos que la propia Federación Internacional ha modelado sus marcas, digamos, a la baja. Ahora las marcas mínimas quedan por abajo de lo que estos deportistas han logrado. Esta es la primera aproximación que vamos a tener como jefatura, pero esto lo analizaremos en los próximos días para darle una respuesta puntual a la Federación. Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación, comentó... Es decir, que vamos con una delegación muy reducida, como nos pasó en la Copa del Mundo, que poca gente creyó que siendo estrictos íbamos a tener resultados y asistimos con siete atletas. Obtuvimos cinco medallas y nos quedamos en tercer lugar del medallero. Y no estamos pidiendo tomarnos una foto con los deportistas un mes antes de los Juegos Olímpicos, ni tampoco a nuestro trabajo es estar exhibiéndonos día a día con alguien que ya trabajó ocho o diez años apoyado por la Federación. Nosotros vamos a Juegos Olímpicos a servir a los deportistas, a servirnos de ello. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.